Esa guirnalda de rosas, hija, ¿quién te la endonara? Donómela un caballero que por mi puerta pasara, tomárame por la mano, a su casa me llevara, en un portalico escuro conmigo se deleitara. Echóme en cama de rosas, en la cual nunca fui echada, hízome, no sé qué hizo, que de él vengo enamorada. Traigo, madre, la camisa de sangre toda manchada. ¡Oh sobresalto rabioso, que mi ánima es turbada! Si dices verdad, mi hija, tu honra no vale nada, que la gente es maldiciente, luego serás deshonrada. Calledes, madre, calledes, calléis, madre muy amada, que más vale un buen amigo que no ser malmaridada. Dame el buen amigo, madre, buen mantillo y buena salla, la que cobra mal marido vive malaventurada. Hija, pues queréis así, tú contenta, yo pagada.